bienvenidos a un nuevo vídeo para monster legends en este según en esta segunda parte digamos de cuáles son los mejores monstruos para las cavernas veremos lo que sería la mazmorra de la era cósmica en esta era digamos que es algo similar a la era mítica original ya que bueno principalmente debes de buscar a que horroles como tanques soportes a atacantes digamos que al menos en tanques en esta era se puede mencionar a crío crío clauler también se puede mencionar al monstruo pesado de esta era que sería shelly y bueno creo que por ahí hay más de algún otro tanque que si no estoy mal es bombeta que debería estar por aquí y aquí está digamos que estos serían los tanques principales para esta era si tuviéramos que decir cuál de ellos te serviría para la mazmorra shelly es la que digamos ocuparía ese b ese puesto ya que al tener pócima y tener una buena supervivencia entonces es la mejor mega provocación que puedes usar al menos en esta era y así tuviéramos que irnos para digamos el rol de control soporte la verdad hay un monstruo de control que si lo si lo tienes lo puedes usar perfectamente para esto el cual es lee 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 ya que él tiene muchas formas de controlar tiene también cuenta tras mortal puede pasar turno y puede eliminar efectos negativos lo único que creo es de que bueno si es capaz de eliminar efectos negativos con efectos positivos sí entonces la verdad que es un buen soporte entonces si tienes a este monstruo lo puedes usar de control o de soporte es recomendable digamos usarlo de control ya que ese su ras no es su su rol principal pero sí digamos se puede usar así y si tuviéramos que mencionar a otros monstruos de control pues bueno también puedes colocar a lo que sería un black feather que también es un monstruo de control kodama que yo la use mucho a robat que sería posiblemente el control seguro de esta era ya que tiene activación de recuperaciones con true vision por lo cual prácticamente sabes de que con este monstruo no vas a fallar nada de lo que puede llegar a colocar eso digamos sería con respecto al monstruo de control si tuviéramos que decir un soporte es decir aquel soporte que sabes que te va a funcionar para todas las situaciones hay dos monstruos bueno tres que se prestan para este tipo de situación el primero o la primera sería si no estoy mal tabora ya que este monstruo es un buen soporte que salió tú durante esta era es uno que se puede usar para esta mamá más morra perfectamente ya que elimina por positivos se eliminan negativos con inmunidad por así decirlo también aplica maldición y si no estoy mal deshabilita el rasgo por lo cual digamos que este es uno de los monstruos que se usó bastante principalmente porque es un buen soporte además de que tiene también true vision por lo cual fijo todo lo que tiene ella no va a fallar nunca entonces digamos que ese sería el primer sobo soporte que hay ya puedes usarla perfectamente el otro soporte si no estoy mal sería nuestro amigo ignis es un monstruo que también puedes usar como un soporte es uno de los mejores digamos ya que tiene también eliminación de negativos eliminación de positivos curaciones aplica potenciados y bueno lo único tal vez es de que no quita vida de forma sola digamos sea está principalmente para dar apoyo a los monstruos solamente eso y el último soporte que creo que es el que más se va a se va a usar debido a que su rasgo y sus habilidades la complementan bastante bien podría decirse que choc el muckle es uno de los mejores soportes o si el mejor soporte lo único es de que creo que no tiene limpieza de efectos así tiene limpieza de efectos negativos y limpieza de efectos positivos y individual entonces tal vez ese sea lo único que ve que falle pero si es uno de los mejores soportes ya que tiene inmunidad a las torturas inmunidad al control limpieza de negativos creo que por ahí tenía una curación si aquí está entonces posiblemente choc el muckle sea uno de los mejores soportes para al menos para esta mazmorra y si tuviéramos que decir en última instancia digamos al monstruo atacante aquí si ya depende mucho de qué monstruo tengas más alto ya que puede que sea un hardy puede que sea un case aunque bueno case tiene bastante daño se hace hace bien su combo de debilidad pírica prácticamente que este monstruo quita bastante y además de que bueno tiene montaña con inmunidad al control por lo cual prácticamente tiene bastantes rasgos pero digamos que también puedes usar a otro monstruo bueno dos que la verdad se usan bastante por el simple hecho de que tienen algo muy interesante el cual creo que esta la tiene si perforación digamos que la perforación siempre viene de forma lo lucrativa ya que hace que un monstruo que tenga este efecto ya sea de digamos de efecto positivo o como rasgo casi siempre van a ser los que más se van a usar principalmente por porque bueno digamos que presentan esa ventaja sobre los demás monstruos así que bueno digamos que estos serían los mejores equipos dependerá mucho de qué monstruo tengas digamos que los roles principales como ya lo he dicho necesitas un tanque como mínimo un soporte y un atacante o un control dependerá de qué es lo que lo que tengas si digamos tienes la muy mala suerte de que solamente tienes atacantes pues bueno ya solamente con eso vas a tener que hacer todo pero si puedes hacer un equipo completo digamos que lleve atacante tanque soporte pues ya con eso es más que suficiente ya que el atacante se encarga de hacer todo el daño posible el soporte lo cura y luego y protege tanto al tanque como al atacante y el tanque pues ya se encarga de recibir todo el daño que venga o sea da igual que es lo lo que sea y si y si tienes a una shell y a rango 3 pues bueno ella sola es capaz de hacer todo el trabajo sigue bueno digamos que eso sería un poco viendo lo que sería esta segunda parte con respecto a los monstruos de bueno que mejor que monstruos son mejores al menos para este tipo de generación puede que exista algún otro pero si tuviéramos que decir a largo plazo para que lleguen a una buena a un buen piso digamos sea para que lleguen al menos hasta acá yo pienso que los monstruos que comenté en este vídeo son los que van a servir principalmente hay otros hay un esquiva área por por ahí aunque bueno ese no elimina negativos solamente elimina positivos pero no significa que sea que sea malo fracbok también es bastante bueno le talis también puedes usar también a un caga caga caguya o un te te diviar es lugar soy también si no tienes nada o sea puedes usar a varios de aquí pero bueno dependerá mucho digamos de que monstruos tenga siempre y cuando sea soporte control o atacante ya que como te te enfrentas a los mismos monstruos digamos de tu generación lo mejor es que tengas a los mejores monstruos para que así puedas hacerle counter ya que fijo en los pisos superiores esos mismos monstruos van a tener todos sus rasgos entonces si no te enfrentas con los mismos monstruos más fuertes es más probable que sufras entonces digamos que conllevar una buena combinación ya es más que es suficiente o sea no necesitas completamente tener a todos los monstruos a rango 4 o a rango 3 con que tengas un equipo fuerte o sea el equipo más fuerte que la verdad si tuviera que comentarlo ahorita el equipo más más fuerte de la era cósmica diría que sería chockelmunkle junto con shelley ya que con eso te aseguras de que tienes curaciones tienes al mejor tanque de esta era principalmente y de atacante posiblemente gratis ya que con este monstruo al menos te aseguras que tienes perforación como un rasgo pero eso no significa que no se puede usar a los otros monstruos que tienen perforación o son atacantes ya que también pueden llegar a ser usados pero digamos que la combinación principal sería shelley con chockelmunkle y ya con esto te aseguras supervivencia en estas másmorras ya solamente tienes digamos que tener un daño bestial para poder matar a todos los enemigos de forma fácil y ya no tener ningún ningún problema y bueno espero que les haya gustado esta segunda parte principalmente de la serie de vídeos sobre los mejores monstruos de las cavernas de ascensión recuerden que esta es una segunda parte y la tercera parte debería de subirse un tanto después digamos de esto ya que solamente es de subir todo junto para que ya esté completamente listo ya que si lo hago una vez por semana puede que alargue más todo pero tampoco es que estos monstruos sean la divina papaya ahora mismo entonces simplemente es por ya tener digamos ese asunto a suelto y ya no se puede hacer nada más y ya listo sigue bueno espero que les haya gustado y conmigo será hasta el siguiente chao chao y y Gracias por ver el video.